Hola, hoy vengo a compartir otra puntilla, simple y hermosa. Es una carrera única y aprenderás en pocos minutos. Espero que lo hagan en sus proyectos y no se olvide de compartirlo con sus amigos. Empezamos aquí, subiendo 5 cadenas. Y siguiendo con una carrera de cuadrados hechos de puntos altos. Lo hacemos así hasta el final de nuestro tejido. ¡Gracias! 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 un espacio y nos fijamos con un punto bajo. Giramos, subimos tres cadenas y hacemos otros tres puntos altos. Tres cadenas de separación y otros cuatro puntos altos. ¡Suscríbete al canal! Giramos, subimos tres cadenas, punto alto sobre el punto. ¡Suscríbete al canal! Y aquí entre el espacio de las cadenas de la carrera anterior hacemos seis puntos. Una vez más, punto alto sobre punto alto. Al llegar aquí nos fijamos con un punto bajo en la base, de esta manera. Giramos, subimos tres cadenas, contamos dos puntos de la base y, en el siguiente, nos hacemos punto alto. Dos cadenas de separación, saltamos dos puntos de la base y, en el siguiente, hacemos punto punto alto. Seguimos así, hasta el final de la carrera de puntos altos. giramos, hacemos un punto alto sobre el punto alto sobre el punto alto sobre el punto alto. y, en el siguiente, hacemos punto alto sobre el punto alto sobre el punto alto sobre el punto alto. Nos detienemos en el siguiente, nos detienemos en el siguiente con punto bajo, así, hasta el final de la carrera. ¡Gracias! ¡Gracias! Al final, soltamos un espacio de la base y lo fijamos con un punto bajo. Ahora haremos un motivo más mostrando dónde se une el segundo al primero, y también entrenaremos la secuencia de las carreras. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!